amigos como están espero que se encuentren bien mire hoy hoy vamos a hacer un pollo emparnizado ya lleva pasta ya lleva ajo ya lleva cheese lleva huevo leche mire mire amigos qué rico va a quedar este pollo miren hoy lo vamos a poner aquí en la fridera con un poquito de aceite así se hace espero que les guste este video miren mi gente bonita como ha quedado esta ensalada ensalada con pollo de pechuga lleva tomate lleva lechuga queso y pollo empanizado mire estos sándwiches están deliciosos también lleva tomate cebolla lechuga y pollo y agregamos un jugo de piña mire qué delicioso espero que les guste hasta la próxima bye